Si nos damos cuenta, amados hermanos, hay una enseñanza que de distintas maneras se ha venido repitiendo en los textos del Evangelio de estos días. Esa enseñanza, el día de hoy, por ejemplo, aparece cuando Cristo dice, Pidan, pidan y recibirán y su alegría será completa. Algo parecido había surgido hace unos pocos días. El Espíritu Santo les llevará a la verdad plena. Y cuando ayer hablábamos de la alegría, decíamos, la alegría, la alegría que nadie nos puede quitar, es la alegría que se renueva con cada dificultad superada. Algo parecido a lo que le sucede a una pareja, una pareja real. Esa pareja real, pues, cada vez que encuentra una dificultad, encuentra un nuevo motivo para amarse. Y por eso se aman más las parejas que han vencido dificultades, que las parejas que nunca han tenido problemas. De modo tal que, todos estos días, la idea que está apareciendo, es que la vida cristiana solamente revela su riqueza, revela su belleza y revela su plenitud a medida que la vamos viviendo. Pero, aquí llegamos a una idea que es muy querida para el Papa Francisco, la idea del camino. Es decir, nuestra fe no es como una especie de joya que yo recibí y la empaco al vacío y la meto en una caja fuerte y la encierro después en la bóveda de un banco y luego ese banco lo rodeo de muros espesos y todo queda congelado y todo queda quieto y todo queda muerto. Esa no es la fe. La fe es más bien aquello que va acompañando nuestro camino y que, de hecho, al golpe con las dificultades, al encuentro con las tentaciones, crece. Es así como crece, precisamente. O sea que la invitación a pedir para llegar a la alegría completa, que es la invitación del pasaje de hoy, no es una invitación a la magia ni a cosa parecida, como si nosotros tuviéramos especies de poderes para salir sin ninguna dificultad de cualquier problema. La vida cristiana no es eso. Y por eso engañan miserablemente los que ofrecen una especie de evangelio de prosperidad, como quien dice, nada malo te va a pasar, todo te va a salir bien. Esa manera de hablar es irresponsable porque Jesús dijo, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. De modo que es una tontería el evangelio de la prosperidad. Eso sirve más bien para mejorar la prosperidad económica de unos cuantos irresponsables que se hacen llamar pastores. Pero la vida cristiana no es esa. La vida cristiana más bien es la constatación repetida del poder de Dios, de la providencia de Dios, del amor de Dios, de la alegría de Dios, que va invadiendo nuestra vida a medida que la vida misma nos va mostrando también sus más duras dificultades. A medida que van apareciendo esas dificultades, pues va apareciendo también respuesta y va apareciendo también esa alegría. Entonces el pedir, el pedir significa el retomar conciencia de quién es mi dueño, mi ayudador, mi señor. Retomar conciencia de quién es el que me ha puesto en camino. Entonces cada obstáculo del camino, cada piedra del camino, me hace recordar a quién es el que me ha puesto en camino. Y en ese recuerdo agradecido y creyente, y en esa invocación, que es lo que Cristo llama a pedir, es donde descubro su acción. Y cuando retomo el camino, me siento doblemente bendecido, porque ahora sé quién me ha enviado, pero también sé quién me acompaña. Eso es lo que significa llegar a la alegría plena. Y esa es la invitación que nos hace Jesucristo. Esa es la preciosa invitación que ha de marcar toda nuestra vida cristiana. Que así nos lo conceda a Él, porque el don es suyo, y el poder obedecer al don es otro don. Y el poder obedecer al 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 don.